Yo creo que en el plan faltó incluir de manera expresa y precisa las cooperativas y el aporte que hacemos nosotros al desarrollo de un plan como el que presenta el Gobierno Nacional y como el que fue aprobado por el Congreso. Las cooperativas movemos, digamos, un gran volumen de recursos, una gran inclusión de la población colombiana, no podría decir que casi que el 45% de la población colombiana tiene directa o indirectamente relación con una cooperativa, con una organización cooperativa y es realmente injusto que a nosotros no se nos haya mencionado expresamente en la dimensión que nosotros quisiéramos, en que no se haya aceptado, digamos, esa propuesta de la política pública que nosotros presentamos como agremiaciones a través de CONFECO para que fueran tomadas en cuenta en el plan de desarrollo.